Busca la talla de Discovery Kids y asegúrate que sea la tuya. L de Large. Discovery Kids, ahora te queda mejor que nunca. Si te encantan este tipo de locuras, si tu pasión son los experimentos, si te gustan los encuentros cercanos del tipo animal, si eres super ultra archi hiper curioso, cuidadito eh, porque después del colegio existe un bloque de programas ideal para ti. Un lugar perfecto para vivir la vida al aire libre, los experimentos y las aventuras totales. Y ese lugar es M. Mantén los ojos abiertos. Ya lo sabes, M de Mirio, aquí en Discovery Kids.